Un auto de Fórmula 1 en Buenos Aires, así suena el último campeón del mundo 2011. Este es el RB7 que corrió ese año el auto más exitoso de la escudería Red Bull hasta el día de la fecha. También el más confiable individualmente fue el auto con que el equipo corrió para defender el campeonato mundial de 2010 y ganar el campeonato mundial 2011. El récord de confiabilidad del auto fue empatado con su velocidad pura. Los pilotos de Red Bull Racing registraron la vuelta más rápida 10 veces en la temporada. El logro que jamás consiguió el equipo, ni siquiera otro, en un mismo año. Por eso girará en la ciudad de Buenos Aires un Fórmula 1 este sábado. Disfrutaremos de esta máquina impresionante que fue la mejor del año pasado.